Si, robale monedas a Luigi, robale monedas a Luigi Uh, le va a robar estrella, a Luigi Nooo, esta retrasada Changa Que mierda haces Hola amigos y bienvenidos sean a la parte numero 2 del juego destruye infancias De Mario Party 1 Bueno, pues bueno en el episodio pasado como les gusto mucho decidí continuar con la serie chicos El dia de hoy vamos a continuar con los 10 turnos que nos quedan Un juego muy frustrante Y bueno, antes de comenzar quiero leer los comentarios del video pasado Ya que dejaron muchos comentarios Asi que vamos a ver los Dory comentarios chicos Y aqui estamos ya El primero es de RedSana, un gran saludo dice Y luego dicen, porque ya no hacen juegos asi Y respondo, porque se suicidaron o se romperian las consolas Recuerda, recuerdo amenazar a mi primo con Te saco ese juego si me quitai a mi Entonces creo que es chileno y se referia a que si te gana te quito Osea, realmente creo que es cierto Porque siempre te ganaban Vamos a ver comentarios de Julio Cesar Dice, no mames neta no sabes jugar Mario tenia que caer en el trasero donde habia mariposas Y que no hubiera estacas Ah, entonces Mario El trasero de Mario La estaca El trasero de Mario Ah, ya entiendes Mario es un loquillo chavos Vamos con el siguiente comentario Es de BigGeek No tienes muchas playeras verdad No tienes, o tienes muchas iguales La verdad, la verdad La verdad soy pobre chavo Ok, y el otro comentario El ultimo es de GamerBlogger Y dice, que interesante Yo acabo hace 4 dias Subir mi ultimo tablero de Mario Party 3 Y te veo jugar Mario Party Sufre lo que yo sufrí Y la peor es que yo sufrí con las dificiles Tristemente Mario Party es un juego dificil Y a mi me duele el cocorito ser tan malo Pero bueno Vamos ya a empezar con el tableruki chavos Porque ya leímos los comentarios Sin antes decirles Que recuerden que en G2A Tienen los mejores descuentos Y allí Con el código RISER Tienen un 3% extra de descuento Así que ya se las ando y chavos El link está en la descripción Ok, nos quedan 10 turnacos Eh, si, si ya entendí Ahí está La changa güey La changa dominando Retomando el juego La changa tiene 66 monedas Va en tercer lugar En primer lugar La Peach con 51 monedas Que son de amadre y una estrella 5 turnos Luisa con 29 y una estrella Y yo Con 12 estrellas Ah, que dijeron 12 estrellas RISER el mago No, solo 12 monedas Soy en el último lugar Valgo shit chavos A ver La estrella Disculpen si estoy un poco raro La verdad no me siento muy bien La garganta me duele demasiado Y hay cosas que están pasando en mi vida Y en mi cocorito Que no les puedo decir Luego les platicaré Tiene que ver con uno de mis perritos Chavos Me duele muy triste Pero bueno Como pueden ver Peach quiere otra estrella Desgraciada Si te haces con otra estrella En serio que me doy Un balazo Me doy un daribalazo Vamos a ver De que trae este minijuego Este minijuego Flotador De los huevos Y Desaparece y aparece A ver Se trata de Descubrir las flechas ocultas Que E intenta encontrar el tesoro Pulsa para acabar A ver Las flechas ocultas Ah, ya Y las flechas Nos dicen Donde está el tesoro ¿No? Algo así Creo Vamos Mario Acávate la wea La flecha me dice Que para allá La changa No ha visto mi flecha Así que Se la pela No, no me digas Que le va a encontrar La changa Wey Porque sería Lo más injusto De la puta vida Si eso me dice Que está acá Ay, aquí está Este es el tesoro Mío, perros No es suyo No es suyo Es mío Mi tesoro Mario win Todos se la pelan Quítenle monedas Quítenles Solo Solo me dan a mí 22 monedas Chavos Bueno Algo es algo, ¿no? Ya De eso a nada Ok Quedan 10 turnos Dice por ahí 6 La changa Ándele, perro Uy, ojalá No me chinguen Nuevamente No A ver Vamos a ver Qué da Bowser En la ruleta Del amor, chavos Explota el globo De Bowser Ok, creo que esto Nada más involucra La changa Ojalá y lo jodan Creo que si pierde Le quitan 20 monedas Chavos ¿Qué? Somos todos, ¿no? Todos quieren ser El número uno Si no lo eres Te quitarán monedas ¿Y qué tengo que hacer? No entiendo Ah, tengo que hacer esto Ah, ¿tengo que hacer esto? A ver Para inflarlo Ok Si se fijan No dicen Qué botones usar Nada más lo ponen A ver Esto es de La changa Se va rifando Chavos Creo que la changa Va mejor que yo No podemos dejar Que la changa gane No podemos dejar Que la changa gane No, Riser No, la changa Va a ganar No 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 te me asustes Junior Voy yo Voy 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 Vamos Creo que gané yo Sí Güey, gané Ah, perfecto Pensé que iba a perder Estaba nervioso Dije No dejes de hablar Porque se te aburre la gente Pero Uff Ok Todos los demás Paguen perros Lo malo es que las monedas Van para Bowser No me dan monedas A mí Únicamente me salvo De no pagar Entonces ahora ya Ya va como que más parejo El juego en cuanto a monedas La changa está con 46 Aún voy en último lugar Pero al menos Esto está un poco más remontable Vamos a ver el mapa general Creo que la estrella Está de este lado Chavos Ahí está el desgraciado Aquel Opa Dos turnos En serio Qué suerte La de los pobres Y Luis Que no se baña Tiene suerte Ya tiene una estrella El desgraciado Y va por la siguiente Oh Lo odio Maldita Luisa Sí, sí Róbale una estrella ¿O qué va a hacer? Le va a robar monedas Vea huevo Róbale al perro Ese desgraciado del mal Aunque En teoría No me conviene Que le robe Porque Luigi Va ganando No mames Qué culo tiene Ese Luigi Qué suerte A ver Peach Ay no ¿Por qué 8? No desgraciada Andele perra Lárguese Adiós A dormir A la cocina A la cocina Con las mujeres No, no es cierto Es broma Chicas Si hay alguna chica Por aquí es broma Totalmente broma Ok Vamos con el tercer minijuego Bueno, no El siguiente Juego de cuerda Mmm ¿Cómo mierda se juega? A ver Vamos a ver Ok Todos van contra mí Un juego de cuerda Uno contra el tercero Rota él para tirar de la cuerda ¿Y hacia dónde la roto? Así nada más Fuck Ah, todos contra la changa Vamos a ver si lo podemos ganar A ver ¡Oh! Vamos No, no, no ¿Qué, qué, qué? Eso Creo que ya aprendí Chavo, ya aprendí No, no, changa Changa, no chingues No me chingues Changa No me chingues No me chingues No, pinche changa Eres gigante ¿Cómo no vas a ganar? Maldito amorfo Creo que es más fácil Cuando tienes el cuerpo De ese Bowser No puede ser Chavo La changa va bien Y le siguen dando Bueno Al menos a mí No me quitaron Creo Oh, qué tristeza Güey Ándele, perro Uno Por puto Cincuenta y cinco monedas ¿En serio que son demasiadas, chicos? Dame diez monedukis Por dar la vuelta Eso Bueno, pero se las voy a terminar Pagando a este desgraciado Dame diez monedas Por pasar Porque soy puto Chingate Sí, chavo Ya estoy ragueando Lo sé Ya estoy ragueando Cuidado el Reaser No, Luisa No compres otra estrella No chingues, Luisa A ver Ah, ok Bueno, va a pagar diez Y no le va a alcanzar Para otra estrella Ah, no mames ¿Por qué no sacó más turnos? No, al siguiente turno Le va a alcanzar A menos de que alguna U otra razón Sea porque Que Luisa termine Eh, perdiendo monedas A ver Vamos a ver De qué trata Bolas de choque ¿Y este de qué va? Ah, perfecto En este sí gano En este sí me la pelan todos Bueno, creo Uy Yo le hago la 360 No, no Quítate de ahí Reaser Vamos a salir un 360 A la changa Upa No, no, no Reaser A ver, a ver No, no No podemos quedar todos arriba Ok, la changa ya cayó Chavos No, no Luisa No, no, no No puedes ganar Pendejo Que no puedes ganar Te digo Vamos a agarrar el vuelo Y aquí le hacemos Un 360 7, 7, 7 Ay No No, Luisa Pinche Luisa Creo que se van a dividir Las monedas Si mal no recuerdo No Nadie ganó ¿En serio? No Qué tristeza Maldita Luisa Tienes que frustrar Mis planes Ahora no es el enemigo Donkey Ahora es Luisa Sí Róbale monedas a Luigi Róbale monedas a Luigi Uh Le va a robar estrella A Luigi No Está retrasada Changa ¿Qué mierda haces? Estás viendo Que Luigi Ha adquirido Otra estrella ¿Por qué le robas A Luisa? Perdón ¿Por qué le robas A Peach? Debes de robarle A Luisa Y todavía pones Tu cara Retardado Changa No me chingues No me chingues Qué tristeza Me da Tu intelecto Changa Ahora todos Tienen una estrella Bueno No es cierto Ahora Yo soy el único Pendejo Que no tiene estrella Ah no La Peach La Peach Tampoco tiene Así que Luigi se hace creador A su otra estrella ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh puto! Todos vamos a ir A comprarla Mira ¡Mira puta Luisa! El chico de medio metro Se hace creador A otra estrella Ahora tiene dos El muy desgraciado ¿Ves lo que ocasiona Changa tonta? ¿Ves lo que ocasionas? Me caga Changa En serio Ojalá y al menos Aparezca más arribita ¡Puta wey! ¡Gracias! ¡Puta wey! ¡Gracias! ¡Uy! Soy bendecido Chavos Me acaba de bendecir Jesus Con mi Cocorito A menos de que saques ¡No! 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 ¡No me digas eso! ¡No me digas Que Peach llega! ¡Porque mi corazón Va a sufrir! ¡No! ¡Ah! ¡Uf! ¡Sí llegaba! ¿Por qué no fue Por la otra estrella Peach? ¡No! 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 ¡No me hagas perder monedas! ¡No! 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 ¡Que te involucre a ti Blot! ¡O robo de estrella! ¡Golpea y cobra! ¿De qué trata? Este minijuego No lo puedo perder Chicos Ok A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir al archivo del sistema Y le voy a dar En guardar ¿Bien? ¿Por qué? Porque no puedo perder Esta mierda El jugador Con el traje de Bowser Ha de huir No querrás Ni huir Las palabras Golpea y cobra No entiendo A ver Le tenemos que pegar Al parecer ¡Ah! Sí Ok Esperemos poderlo joder Chavos Esperemos A ver Pendeja Órale Háganle Háganle bullying Háganle bullying Háganle boliche Háganle boliche Háganle boliche Háganle boliche Háganle boliche Háganle boliche Perfecto, creo que yo me hice con más monedas Ándele, pendeja, toma Perdón por rayar, chavos Pero es que realmente este juego me frustró No te quedas con cero estrellukis Y cero monedukis Genial, chicos Muy bien, un minijuego Todos versus la Peach Vamos, este se llama laberinto de tuberías Muy bien Es el que ya habíamos jugado Chip Ok Muy bien, chavos A ver Pum, pam, pum, 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 pam, pam Ok Vas para acá No, no, changa, no Eso No, 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 no No te mueves Para acá No, la regué No, no, no Si puedo ganar Acá, 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 acá Eh Eh Denle like, chavos Recuerden que si esto les gusta Y les gusta la serie Sigan apoyando con sus super likes Y con eso Seguimos subiendo más Mario Particle Oh yeah Muy bien Entonces Donkey Kong Tiene su turno Y yo no No tengo turnos Diez monedas Un shishito jefa Uy Que bueno Si cayó otro Bowser Iba a estar Con el culo en la mano Ahora sí ¿Qué? ¿Qué? No No ¿Por qué? Yo pensé que iba a poder Comprar la estrella Chavos Le voy a quitar monedas ¿A quién? A Donkey Wey Yo pensé que podía Comprar la estrella Jóvenes Que podía comprarla Y no Me apareció Yo pensé que era El más suertudo del mundo Cuando simplemente Fui el más Pendejo Bueno No No el más pendejo Chicos Porque realmente No es mi culpa Eso Pero bueno ¿Qué le podemos hacer? Vámonos para acá Plots Ay no Qué triste es la vida En serio Siete Ok Seis No A mí no me robas Pendeja A mí no me robas Va a querer robarme A mí Uf A Luisa Gracias Deja a Luisa en la calle Que no puedo comprar Ni una sola estrella Órale Las monedas de Luisa Para tu Cocorito Y Mario Y Mario Intacto Como un campeón Bueno Vamos al minijuego Al minijuego Desaparecedor A ver Ok Ok Es un mini rally Inclina Nigeramente La palanca Para conducir Hasta la meta Si vas muy rápido Derraparás En las curvas A ver Como es Nada más así Ok Está muy sencillo Al parecer Arriba abajo A un lado Al otro Más nada No entiendo Pero no entiendo Muy bien A ver Ay cabrón Está raro Está raro Ok Creo que ya le entendí Esta cosa Chavos No Luisa No ganes Luisa Ok Me hago la ventaja Me hago con la ventaja Lul 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 No Rizer No Vas ganando Rizer Vas ganando Si Si No Changa No Changa Te jodes Si Creo Creo que gané yo A huevo Chavos Vean nada más Esa cabecita Toco 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 Muy bien Ahí va la Changa Con un turno ¿Cuántos turnos Quedan Chavos? A ver Turno 15 Quedan 5 Nada más Toma Hay 5 Tampoco No Fuck Mmm Un jugador Machaca Plantas Oh Me toco Oye Si Salta encima De las plantas Piraña Para no Noquearlas A ver Ok Solo debo Saltar Arriba De ellas Parece Sencillo Esperemos Si lo sea Chicos Orale Perra Orale Orale Oh Combo Wombo Combo Me faltó Una Wombo Combo De 4 No No me comas Plots 1 A ver Nuevamente Uy Uy Bueno 27 Monedotas Nos hicimos Chavos Muy bien Muy bien No es lo mejor Pero no las hicimos No Ok Es el turno de la beach De Peach La beach de Peach Ay no Oye no No Esto me hará más tiempo Si la partida es larga con estas cosas chicos Con este tipo de minijuegos aún más A ver ¿Qué te toca hacer Peach? No sé qué te toca hacer Pero me lo paso por los huevos Ya que no es mi juego A ver Peach Rífate la memoria Ay no se vale ¿Por qué? Es Isla Com Ya sabe dónde están las cosas A ver Ah qué bueno Sí pues ya sabías Oye les dan mucho tiempo Eh Ay ay A ver Bowser Ah le tocó a Bowser Le ganó Ven Junior Ven Deja de llorar Perdónenme chicos Pero mi perrito está llorando Ay ya Ya tranquilo No les había platicado Pero es que hoy está muy enfermo Y lo vamos a tener que Que dormir Chavos Y estoy Estoy triste por eso Este Ahorita pues me dan con actitud Porque Yo necesito O trato Este De estar alegre para ustedes Pero pues no siempre es así Udicito Los suscriptores viejos Saberán quién es Hody Y es mi mascota Lo tengo desde que nació A ver Vamos a ver Con este y con este nadamos No sé qué es lo que tenemos que hacer Ah y por cofres Perfecto La changa al parecer No se mueve mucho No Ya me chingó este wey No Luigi No lleves cofres Eso Vamos Vamos Ya voy Hody Ya voy Ay un momento chavos Ven Uris Ven Yo te ayudo Bueno chicos Habrán visto que ahí hubo un pequeño corte La verdad no fue mi culpa Mi perro estaba ayudando Para que lo ayudara a hacer del baño Y pues tengo que ayudarlo chicos Y luego cuando quise volver a grabar de nuevo Me apareció un pantallazo azul Por lo cual La partida no se guardó Entonces tengo que esperar Hasta la parte donde guardé Donde apenas iba a comprar disque La estrella Que no puede ni comprar Entonces chicos Hasta aquí vamos a dejar El video He visto que dura 23 minutos Así que ha quedado Bastantito largo Y en el episodio que viene Vamos a terminar Con esos últimos 5 turnos Pero Pero Si no llenamos el espacio Les voy a dar un bonus chicos Que van a ser los Mejores momentos del tablero Los momentos Más graciosos Donde Casi lloro Donde perdía Donde me sacaba Donde me sacaba de onda Y todo ese tipo de cosas Van a ser los mejores momentos Que van a estar al final del video Para compensar Entonces espero les haya gustado Recuerden dar su me gusta No les cuesta nada Me voy a ver muchísimo Comentar Dejar un buen comentario Ayuda demasiadísimo Suscribirse si son nuevos Seguir mis redes sociales Yo he sido Riser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye